Te vas con el invierno, me quiero con tu risa, te pensaré de lejos cada día. Te quiero en la distancia, escribiré mil cartas, un verso cada día, pensando en ti, pensando en ti, si en la distancia no puedes quererme mejor a lo lejos, si en tu camino aún sigues volviendo por mí, por esta carta que sale del alma, será imposible olvidarte de mí, si queda algo al final de esta carta, fíjense, no te olvides de mí. Decirte con palabras cuánto te chole menos, es como imaginar que no hay luz del sol. Las hojas del otoño, que vuelan con el viento, si ves una en el cielo, es para ti, es para ti. Si en la distancia no puedes quererme mejor a lo lejos, si en tu camino aún sigues volviendo por mí, con esta carta que sale del alma, será imposible olvidarte de mí, si queda algo al final de esta carta, fíjense, no te olvides de mí.